Este escenario podría repetirse la tarde de este lunes, aunque el sistema de baja presión que predominó durante este pasado fin de semana ya se aleja del país, las condiciones de fuertes lluvias y hasta tormenta eléctrica continuarán durante toda esta semana. Esa es la tendencia en los próximos tres días por lo menos, mañana es bastante calurosa, incluso la tendencia de que vaya aumentando las temperaturas con el pasar de los días, tengamos temperaturas entre 28 y 30 grados Celsius aquí en el país central y sensaciones térmicas que pueden llegar incluso a 34 grados Celsius, eso por el contenido de humedad de la atmósfera, es decir, cuando vemos en el termómetro 28 grados Celsius y un contenido de humedad de un 90% podemos estar sintiendo 34 grados Celsius de temperatura, consecuencia de este gran contenido de humedad que hemos estado teniendo y es típico del mes de septiembre. La cantidad de agua que ha caído en los últimos días genera preocupación, pues los suelos están saturados y eso podría representar un riesgo para quienes viven en zonas propensas a deslizamientos. Para que se dé una idea, en el mes de septiembre en un sector como Parrita caen aproximadamente 500 milímetros de agua, en tan solo las últimas 12 horas ya se registraron entre 280 y 300 milímetros de agua. Estamos hablando de que las cantidades de deslizamientos, digamos derrumbes, pueden estar potenciándose con las precipitaciones que esperamos en horas de la tarde, hay que hacer un llamado a la población en general, que se mantengan atentos, los lugares que son propensos a deslizamientos no dejarlos de vigilar y las personas que viven cerca de ríos y quebradas mantenerse también atentos porque pudiésemos estar teniendo algún tipo de incidentes. Aquí en el Valle Central la mayoría de los incidentes que esperamos son por saturación de alcantarillados, entonces las personas evitar tirar basura cerca de las alcantarillas porque eso pudiese estar saturando y taqueando tanto las alcantarillas como los sistemas de desagüe, que normalmente son los que producen ese tipo de inundaciones que vemos en sectores de la ciudad. El llamado se hace en especial para el Valle Central, la vertiente del Pacífico, las zonas montañosas y la zona norte, pues son los sitios donde más lluvia podría caer en las próximas horas. Gracias por ver el video.